Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Santos Laguna presenta su nueva jersey para el mes de octubre. Y es que ayer, los guerreros presentaron la tradicional iniciativa del mes de octubre, que tiene como principal meta generar conciencia sobre la autoexploración y detención oportuna del cáncer de mama. Los jugadores del primer equipo, Mateus Doria y Fernando Gorriarán, además de la capitana de las guerreras, Cintia Peraza, modelaron la playera. Una de las actividades más relevantes de este proyecto que tiene el club Albiverde desde hace nueve años es el lanzamiento del jersey rosa junto a su marca deportiva, que es el aliado estratégico para construir en beneficio de la sociedad. Cabe recordar que un monto derivado de las ventas de este jersey será donado a Mujeres Salvando Mujeres, asociación con la que se ha colaborado desde el 2012, obteniendo importantes logros. Además de utilizar el uniforme rosa ante el representativo de la Perla del Pacífico que el martes pasado se impuso 3-1 a los bravos de Juárez, los laguneros también lo usarán el domingo 24 de octubre ante los Diablos Rojos del Toluca. Tentativamente, el martes 19 del mismo mes contra América y el sábado 30 ante Querétaro. Ambos en calidad de visitante también vestirían ese uniforme conmemorativo a expensas del color con el que jugarán ambos equipos emplumados. Detalles. La inspiración de la armadura tiene al moño rosa como principal elemento. Las franjas están hechas simulando un listón. La principal inspiración es la generación de la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama.